Estamos inaugurando el recorrido oficial del Camino Mozárabe por la ciudad de Jaén, desde su kilómetro cero. Estamos inaugurando lo que es la señalización por las calles, por el casco antiguo, hasta la salida de Jaén. Aprovechando, por supuesto, las calles principales que existían en la Edad Media, bueno, en la Edad Moderna, cuando ya fue conquistada la ciudad, y de donde partimos desde aquí hasta salir rumbo hacia Córdoba-Mérides, buscando el Camino de Santiago. Desde la salida de Jaén vamos hacia la Puerta de Marto, buscando salir hacia Córdoba y buscando la salida hacia Mérides. Está viniendo gente saliendo a peregrinar desde aquí, y es nuestra intención que venga gente, que salgan peregrinos desde Jaén hacia Santiago Compostela. De hecho, ya hay un número importante de personas. Entre en esta primavera, verano, o viviendo primavera, o está saliendo desde Jaén Capital como inicio de su camino hacia Santiago. Allá despedía a varios biciclinos con la bicicleta, Camino de Santiago Compostela. Están viniendo, hay muchísimos extranjeros, italianos, belgas, preguntando por el camino para empezar desde aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.